Hola, ¿qué tal? Saludos a los amigos de IT-SITIO. Mi nombre es Guillermo Mantilla Guzmán, soy director comercial de National Soft y, por supuesto, hoy les compartimos esta estupenda noticia en la que dos empresas mexicanas como National Soft y CompaQI unimos esfuerzos buscando, en pro del mercado y el sector restaurantero, poder ofrecer una oferta en conjunto que ayude al control de los negocios que sabemos que es un sector muy importante para nuestro país. Y, por supuesto, esta alianza para aquellos distribuidores e integradores de tecnología que conozcan nuestros productos, pues pueden acercarse con nosotros para conocer con más detalle qué pueden ofrecer. Hoy en día anunciamos esta comunicación e integración entre los sistemas de contabilidad de CompaQI y SoftRest Adan 10, un producto de la familia de National Soft y que seguramente nos ayudarán a que podamos facilitar y tecnificar todavía más los procesos operativos de los negocios en México. Así que les invitamos a que se mantengan activos y próximamente estaremos anunciando los ciclos de capacitación para que puedan tener los entrenamientos y conocimiento comercial y técnico de lo que hacen ambas soluciones.